Si hay algo que hace la Romería de San Ginés sea una de las celebraciones más importantes de Cartagena y su comarca es la colaboración y la participación de los pueblos que recorren en su camino al monasterio de San Ginés. Cuestión que quiero aprovechar para agradecer a todos los pueblos y ciudadanos de Cartagena que de una forma u otra participan en el desarrollo de esta romería y aportan su granito de arena para la conservación de una de nuestras tradiciones más cartageneras. Este año la romería se celebrará el 24 de agosto, cuestión que la hace aún más especial porque en las primeras horas del día 25, día del Patrón, día de San Ginés, los romeros estarán ya allí con el santo en las inmediaciones del monasterio de San Ginés de la Jara. Más de 2.000 personas participan en el recorrido de esta romería que, como he dicho antes, se van incorporando a ese camino desde los pueblos a los que va llegando el santo. La romería saldrá otra vez a las ocho de la mañana desde la Iglesia de la Caridad. Una cuestión que se retoma después de años que no se hacía y que ya el año pasado la hermandad consiguió que volviera a salir el santo desde la Iglesia de la Caridad, haciendo su primera parada en la parroquia de San Ginés de la Jara para la bendición de las carretas. La siguiente parada es en la Parecida. Se hará la ofrenda a la Virgen de la Caridad, de allí de la parroquia de la Parecida, y, además, se aprovechará esa parada para degustar aquellas cositas típicas de la zona de nuestro campo de Cartagena y de nuestra comarca, los productos típicos que tanto nos gustan a todos. Desde ahí, los romeros partirán hacia la ermita de Roche, en la que se realizará una ofrenda a la Virgen de los Dolores y se aprovechará esa parada para tener un momento más largo de descanso. Se dará una paella para todos los romeros, para todos los que participan en la romería y se hará una comida de hermandad. Seguiremos camino hacia Los Camachos, donde realizamos una nueva ofrenda a la Virgen de la Inmaculada Concepción. Desde Los Camachos iremos a visitar, partiremos hacia El Algar, donde se hará una ofrenda también a la Virgen de los Llanos. Y ya desde El Algar, el último recorrido, el último tramo, que se realizará hasta el monasterio de San Ginés de la Jara, hasta las inmediaciones del monasterio de San Ginés de la Jara, donde todos los peregrinos jubilosos llegarán a ese punto de encuentro para mayor gloria de nuestro patrón, Señor de la Jara y Luz de Cartagena. Terminaremos allí la romería con una verbena, donde, siguiendo la tradición, celebraremos el Día de San Ginés, igual que lo han hecho nuestros antepasados desde el siglo X. Después de este pequeño resumen que acabo de hacer de lo que han organizado para el desarrollo de la romería, hay algo que es muy necesario y que se ha convertido en insignia de este acontecimiento, y es el cartel. El cartel que anunciaré desde hoy mismo, que, como decía hace un momento, una de las romerías más antiguas y que, además, está declarada como bien de interés cultural. Y, además, está bajo la protección de esa denominación. Doy fe que Marta es una entusiasta de las fiestas y de las costumbres de Cartagena, no solamente porque ya le viene por genética, sino porque le gusta, porque es participativa, porque está dispuesta a colaborar, porque doy fe que a nosotros fue necesario simplemente una llamada de teléfono y Marta estaba dispuestísima a hacernos el cartel anunciador de nuestra romería, cosa que para nosotros, bueno, estamos orgullosísimos que haya sido ella. Para el cartel me he inspirado en tres cosas principales. Por un lado, quería mostrar el folclore y la tradición de Cartagena, que podemos ver en la mantilla y en los claveles, que se encuentran en el fondo. Por otro lado, quería mostrar a los romeros y a lo que es el camino, con ese caballista que lleva el estandarte, que encabeza la romería. Y, por último, quería mostrar la espiritualidad de toda esta fiesta, como bien ha aplamado anteriormente, con las sombras de San Ginés de la Jara, y al final, en la esquina superior derecha, se puede ver dibujado, comenzando a dibujarse el monasterio de San Ginés de la Jara. Los colores que he utilizado, sobre todo, son el tierra y el azul, similando el camino, la tierra, el enclave en donde se celebra la romería, y el azul como el cielo o el agua, que se puede ver en el fondo. Y, pues nada, simplemente quería transmitir todos esos puntos importantes que he dicho. Ha sabido plasmar en este cuadro, en este cartel, toda nuestra romería, toda la espiritualidad. Os quisiera invitar a todos vosotros a ese bonito acto lúdico y espiritual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!